hola amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es alban abad y si no estás suscrito les sugiero que se suscriban y activan la campanita para futuros vídeos pues hoy les traigo el jugo limpiador número 22 ok este es el segundo de una serie de tres si están mirando este vídeo y no has visto el primero o el tercero se lo recomiendo les estaré dejando una tarjeta del segundo y del tercero a continuación pueden ver este es mi jugo así queda está fantástico y si quieren saber cómo se hace pues síganme estaré usando los siguientes ingredientes bueno amigos y amigas este que vamos a preparar ahora realmente es especial para el colon o sea este es especial para la limpieza del colon ok síganme para enseñarles cómo lo preparo bueno estaré usando celerí un pedacito estaré usando jengibre o ginger dos limones medio pepino estaré usando cilantro espinaca lechuga lechuga romana estaré usando zanahoria y remolacha remolacha betabel beets como lo conozcan ya no tengo aquí ya cortado ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno amigos, este es el segundo del jugo limpiador. Como quiera que sea, bueno, se los recomiendo en la mañana o igual en la tarde. Este es el segundo día. Como pueden ver, así queda. Probemos a ver qué tal. Bueno, sabe bastante bien. Bueno, sabe riquísimo. Sinceramente se los recomiendo. Recuerden que hay que hacer lo posible por bajar la pancita. Si quieren cuidar un poquito, siempre. Recuerden, para limpieza del estómago, limpieza de la célula, limpieza del cuerpo. Este es mi segundo jugo, Detox. Bueno, así que se los recomiendo. Por aquí les estaré dejando una tarjetita, ¿ok? Para que no se pierdan el proceso entero. Si van a ver este, asegúrense de ver el primero y el tercero. Este es el segundo. El próximo viene mañana. Bueno amigos, y recuerden, no se pueden perder, si realmente les gustan estos jugos, el de mañana. Ya que es especial para el hígado y para la limpieza de los riñones. Recuerden que son dos órganos bien vitales, así que se los recomiendo. No se pierdan el video. Recuerden de ver los tres, por favor. Bueno amigos, si les gustó el video, no olviden de compartirlo con ese familiar que tanto quiere cuidarse con la comida y tanto le gustan estos jugos. No olviden de compartírselos, denle like. Recuerden siempre de tomárselos en la mañana o en la noche después de la comida. Pueden ver, está divino. Se los recomiendo un montón y no se pierdan los otros videos. El primero y el tercero. Este es el segundo del proceso, ¿ok? Así que amigos, los quiero. Cuídense mucho y los quiero.